Bueno, la modernidad que tiene fue para mí un placer ver que yo paseo mucho por América Latina y no he visto tantas universidades tan bonitas y tan modernas como la Universidad del Norte. Sí, se ha avanzado demasiado. Yo he estado con América Latina estos últimos 18 años y he visto muchos avances en microscopía, en mi parte de negocio y en mis estudios en toda América Latina. He visto un crecimiento muy rápido, especialmente en los últimos cinco años. Realmente ha habido una explosión de tecnología y avances. Bueno, yo creo que esa es la fuente de desarrollo de estas tecnologías, es las universidades. Una cosa que nosotros hemos tratado de hacer es crear colaboraciones dentro de universidades, no solamente en América Latina, pero en América Latina con América del Norte también, de Canadá, de Estados Unidos, hasta Europa. Hemos mantenido colaboraciones para que unos doctores se apoyen uno al otro y en esa forma la tecnología avanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!